Hola amigos de Sporting World Bienvenidos aquí a vuestro canal sobre setas y micología Bueno pues hoy vamos a tratar un tema super interesante Y es la contaminación en nuestros cultivos Así que nada, vamos con ello Bacterias Podredumbre agria Este tipo de contaminación bacteriana Viene producida por endosporas Que es lo que veíamos en la imagen anterior Estas endosporas al germinar Lo que hacen es crear un aspecto de humedad a nuestro grano Aparte de una especie de ceno gris Y un olor realmente nauseabundo Entonces hay que desecharlos, ya no valen ¿Cómo prevenirlo? Muy sencillo Hay que poner a remojo durante 24 horas el grano Antes de los procesos de esterilización o pasteurización que vayamos a hacer Mancha bacteriana Este tipo de contaminación bacteriana Viene dado porque hemos mantenido nuestras setas Húmedas durante más de 4 horas La forma de manifestarse son una serie de manchas marrones o amarillas Que salen en el sombrero de nuestra seta ¿Cómo eliminarlo? Pues muy sencillo Una solución de cloro en 150 partes por millón Hongos Mildiu dactilium Este hongo también es conocido como el motelaraña Es un micelio algodonoso que crece y crea una podredumbre blanda Es más oscuro que el micelio Pero bueno, para los principiantes cuesta bastante distinguirlo Viene provocado por la alta humedad Y la única solución es mejorar la aireación de nuestros cultivos Moho verde Tricoderma jarcianum crea un micelio blanco muy agresivo Que después transforma una espora verde esmeralda Crea podredumbre blanda en nuestros cultivos y se echan a perder Esto viene provocado por falta de higiene, moscas, falta de aire Así que nada, la solución Buena aireación Y desinfectantes No queda otra Moho rosa La neurospora es la culpable de este moho Principalmente afecta a agar y grano Puede atravesar algodones y discos filtrantes Con lo cual hay que destruir inmediatamente estos cultivos Es muy peligroso Y se puede extender muy rápido Así que lo mejor Una desinfección total de la zona Moho verde azul El hongo penicillium es el culpable de este moho tan omnipresente Principalmente afecta a la grana y al grano No tienes más remedio que deshaceros de sus cultivos Porque se han echado a perder Así que nada, volved a empezar Moho negro o amarillo El hongo aspergillus es el culpable de este moho Que va del amarillo al negro Le encantan los pH neutros Y por supuesto muchísimo cuidado Porque crea anflatoxinas Que son prácticamente mortales Así que más os vale tener mucho cuidado con este hongo Porque es súper peligroso Cuidado, cuidado Fragas Burbuja seca El hongo verticillium es el culpable de esta contaminación tan terrible Tiene unas esporas pegajosas Que son como cabecitas de alfiler Que lo que hacen es que vuestros hongos Se comiencen a deformar El tallo se retuerza El sombrero se ladee Y se echa a perder vuestros cultivos Evitad las moscas Muy importante Las moscas son transmisoras de este hongo Y nada, pues si os ocurre Poned un poquito de sal de mesa En un papel junto a la seta A ver si así se va Mosquitos Este tipo de plaga es muy común Sobre todo en la naturaleza Habéis visto cantidad de ellos Posados en la parte inferior De las setas Ahí ponen sus huevos Y cuando sus larvas eclosionan Agujerean y taladran la seta por completo Se alimentan de micelio Y son terribles Así que nada Si os ocurre Pues ya sabéis lo que tienes que hacer Saneamiento Ácaros Estos pequeños artrópodos Viven en la paja Y el estiércol Y aunque hay muchos beneficiosos Algunos son muy perjudiciales Para nuestros cultivos Lo que provoca Una decoloración En la superficie De nuestras setas Hay que sanear Señores ¡Sanear! Así limpiaba Así 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 limpiaba Así 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 limpiaba Que yo le vi Bueno chicos Pues aquí termina el vídeo de hoy Si os ha gustado Ya sabéis Darle al like Dejadme en comentarios Cualquier cosa Sobre este vídeo de contaminación O sobre otros contenidos Que queréis que aparezcan En el canal Importante también Suscribiros Para no perderos nada Darle a la campanita Y ante todo Que nos vemos aquí En vuestro canal Sobre setas Y micología En Sporting World Venga chicos Hasta luego ¡Hasta luego! ¡Guau!